bienvenidos a un nuevo vídeo estas son las noticias más importantes del fin de semana en el fútbol europeo así quedó el sorteo de los playoffs del mundial 2022 que se juega el próximo marzo italia si supera a macedonia del norte en semifinales y portugal a turquía podrían medirse en una hipotética final de los playoffs por lo que uno de los dos quedará fuera del mundial y estos son los otros encuentros que veremos el mes de marzo por un boleto a la copa del mundo en la ruta tenemos a escocia contra ucrania galis contra austria ruta b rusia contra polonia suecia contra república checa en la ruta c italia contra macedonia del norte portugal contra turquía en otras noticias este fin de semana será típico en europa esto se debe a que con las suspensiones de los campeonatos nacionales por la fecha fifa no habrá partidos en el continente hasta el 2 de febrero a diferencia de los últimos años la última semana de enero está reservada para los partidos de las eliminatorias en américa y asia esto se debe a duelos que terminaron reprogramándose por la pandemia del covid 19 las elecciones europeas volverán a disputar partidos en marzo entre los cuales resaltan los compromisos por la repesca mientras que otras elecciones desde las eliminadas clasificadas hasta las eliminadas disputarán duelos amistosos además de las eliminatorias de américa y asia esto es todo por este vídeo si te gustó dale like comparte y suscríbete al canal para estar enterado de todas las noticias internacionales del fútbol y suscríbete al canal para estar enterado de todas las noticias del fútbol y suscríbete al canal suscríbete al canal para estar enterado de todas las noticias del fútbol y suscríbete al canal